Bienvenidos sean todos a una nueva misión, hoy estamos con un escrachor de lectura, hoy les vengo a traer un marracho de su poema, de José Asunción Silva. Las noches de loca, amor a dichas de loca al sencillo, apetezco su gracioso cariño, yo quiero que descanse en mis rodillas la rubia cabecita de algún niño. Bueno, ese es mi poema, espero que haya gustado y nos vemos en la próxima misión.